Esto se empezó hace como un mes, pero las chicas estaban a... Bueno, hola, buenas tardes, buenas tardes. Pero no, esto hace un mes que empezó, se empezó con un proyecto que lo venía trayendo yo, con Silvi Carrizo, gracias a la directiva, al Tolo y Mauro Pedrazoli, y los demás nos están dando una mano con los predios, los elementos también. Se empezó con un proyecto, el proyecto en sí era de que empezaban a prueba, y hace una semana que ya empezaron, del mes de noviembre entero, a seguir con este proyecto, vamos a estar haciendo como una pretemporada de verano, luego se corta y empezamos en enero con la liga, que es lo principal que queremos llegar en sí. Me sacó la pregunta, digo, porque la idea es darle competencia, darle encuentros y que exista la competitividad. Sí, sí, si queremos esa expectativa de tener competencia, que es lo básico que hay acá en San Justo, que es a dónde vamos, tener que las chicas tengan su objetivo en llegar a ser quienes son, en verdad son muy buenas jugadoras, son muchas chicas de un montón de sectores, tengo chicas de campo, tengo chicas de Barrio Reyes, son muchas chicas que venimos con este proyecto y siempre nos vinieron siguiendo, y las que quieran ingresar son muy bienvenidas al club. ¿Tienen tiempo aún? Digo, porque hay muchas familias, mucha gente que está presionando lo que es la nota, ¿tienen tiempo aún? ¿Tienen tiempo aún? ¿Tienen de sumarse? Acá lo que trabajamos, se trabaja desde lunes, lunes, miércoles y viernes, se trabaja de 17 horas a 19 horas, obvio que tiene que hacerse socia del club, que es lo fundamental, y bueno, después se encarga de todo con comisión de fútbol femenino.